Solos, tres potrillos. Ahora sí muchachos. Hoy ya de al tejera se viene la jugada. ¡Sueca la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Que valga! ¡Que vale! ¡Ahí está la jugada! Un jedero de la jugada, un lago de la jugada, un lago de la jugada. ¡Va a esta la jugada! ¡Un lago de la jugada! ¡Suscríbete al canal!